Así como lo vi, venció la gloria En tu nube hay libertad El sol en Jesús hay salvación Entrego mi tiempo y mi corazón En tu nube hay libertad 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 El cielo y la tierra Que alabaran Todos unidos A una voz Verde que gloria Ha discutido Oh, yeah So bebas a provera 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 So bebas a provera